Con el objetivo de promover el ajedrez en las niñas y niños y jóvenes en la región de la montaña, en Tlapa de Comanforce llevó a cabo el primer encuentro de juegos de mesa en el corredor de las instalaciones del ayuntamiento. El evento fue realizado en coordinación con el club de ajedrez Pegaso, que se encuentra afiliado a la Asociación de Ajedrez del Estado de Guerrero. En esta primera convocatoria asistieron más de 50 jugadores divididos en tres categorías, sub-10, sub-15 y libre, explicó Rodolfo González Mozo, encargado del torneo, quien habla de los beneficios de practicar ajedrez. El torneo es por motivo del primer torneo que está organizando el club de ajedrez Pegaso. Este torneo se está organizando para promover el ajedrez en la región montaña. Tuvo tres categorías, sub-10, sub-15 y la categoría libre. En la sub-10 contamos con la participación de 24 niños de 10 años y menores. En la sub-15 con 20 jugadores de 15 años y menores. Y en la libre contamos con 9 jugadores, dando un total de aproximadamente 53 jugadores. También cabe mencionar que el club de ajedrez Pegaso está afiliado a la Asociación Estatal de Ajedrez del Estado de Guerrero y estamos promoviendo el ajedrez a nivel estado. Por su lado, Rodolfo González mencionó que es importante señalar que los participantes que incursionen en esta disciplina tendrán mejores promedios en sus tareas académicas, ya que esta actividad les ayuda a tener mejor razonamiento, planear sus actividades, ser ordenados y disciplinados. González Mozo invitó a los padres de familia a motivar a sus niños que participen en esta disciplina. El ajedrez trae consigo muchos beneficios como el pensamiento matemático, estratégico, toma de decisiones, la memoria. Esperamos contar con presencia de más jugadores, esperamos que próximamente hacer un torneo estatal, invitar a jugadores de los clubes de Iguala, de Taxco, de Chilpancingo, de Tixla, de Acapulco, de Tierra Caliente también y esperamos que seguir promoviendo el ajedrez aquí en la montaña. Para incentivar que los jugadores continúen con el ajedrez al final de torneos, se les premiará a los campeones de tres categorías. Virgilio Gil, RTG Noticias.